El pasado veintinueve de julio, la coordinación estatal de protección civil del gobierno del estado de Durango hace la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública Federal con el propósito de acceder a los recursos del Fonden, esto a raíz de los fenómenos meteorológicos que se presentaron en días pasados, donde las copiosas lluvias que hubo causaron muchos problemas a los ciudadanos del estado de Durango y también a la infraestructura de comunicaciones del estado de Durango. Esta solicitud se hace para dieciséis municipios, más sin embargo la Secretaría de Seguridad Pública Federal solamente hace la declaratoria de emergencia para nueve municipios, estamos hablando que los municipios que podrán acceder a estos recursos es Durango, Pueblo Nuevo, Juanas, Súchil, Vicente Guerrero, San Juan del Río, Guadalupe Victoria, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro, sin embargo quedan municipios que también quedan fuera municipios que también quedaron con severas afectaciones como lo son Cuencamé, Mezquital, Rodeo, Sandimas, Tamazula, Otaes y Pueblo Nuevo. Es importante que este recurso se reciba con oportunidad porque muchas veces pasa mucho el tiempo y los problemas que ocasionaron las lluvias pues siguen manifestándose. Es importante que este recurso se reciba con oportunidad porque muchas veces pasa mucho el tiempo y los problemas que ocasionaron las lluvias pues siguen manifestándose. Estamos hablando de que hubo problemas que afectaron a los ciudadanos, como se les dañó sus techos, se les dañaron sus viviendas, pero también la infraestructura se dañó, se dañaron caminos, se dañaron calles en las ciudades, que es necesario que de manera inmediata se les canalicen estos recursos para que se repare y que no nos vaya a pasar lo que nos pasó, por ejemplo, el año pasado. El año pasado se declararon 39 municipios afectados por sequía y hasta este momento el gobierno federal no ha radicado un solo peso que beneficie a los productores de los 39 municipios del estado que fueron atendidos por el Fonden. No se ha recibido un solo recurso y desconocemos los motivos por los cuales aún no se ha podido recibir este recurso y poderlo aplicarlo para el beneficio de nuestros productores. Esperemos que no sea el caso para estos nueve municipios y estamos seguros que gracias a la atención que ha tenido el gobierno del estado y los municipios se ha podido dar una atención de manera inmediata a todas las familias que fueron perjudicadas por estos fenómenos meteorológicos.